RASAS DE BURROS Los burros actualmente se encuentran en riesgo de desaparecer. Desde hace ya más de 30 años, la población mundial de burros ha disminuido drásticamente hasta en un aproximado del 60%. Lo que quiere decir que actualmente no hay ni la mitad de burros que había hace 30 años. Y es entonces cuando los amantes de estos animales se comenzaron a preocupar y crearon diversas asociaciones que ayudarán a preservarlos. Coméntanos aquí abajo cuál es tu favorito. Pero algunas razas de burros alcanzaron a desaparecer y otras se encuentran al borde de la extinción. Las razas de burro que existen en el mundo son Burro Mixteco Raza mexicana recientemente creada en base al burro criollo de México y el burro mamut. Alzada de 1,40 metros a la cruz. Burro Criollo de México Descendiente de los burros españoles traídos en la conquista. Se creó de una mezcla de varias razas de burros ibéricos. Alzada de 1,20 metros a la cruz. Burro Mamut Raza estadounidense Descendiente de razas traídas por los ingleses en el siglo XVIII. Alzada de 1,60 metros a la cruz. Burro Pinto Americano Raza estadounidense Todos los ejemplares de esta raza son de color pinto. Alzada de 1,40 metros a la cruz. Burro Poitou Raza francesa Su mayor peculiaridad es su pelaje similar al de un oso. Alzada de 1,50 metros a la cruz. Burro Andaluz Raza española Considerada la más antigua y la que presenta un mayor riesgo de extinción. Alzada de 1,30 metros a la cruz. Burro Zamorano Otra raza española con mucho parentesco al burro andaluz. Pero con la diferencia en su tamaño. Alzada de 1,5 metros a la cruz. Burro Catalán También de origen español. Este burro cuenta actualmente solo con 500 ejemplares. Alzada de 1,30 metros a la cruz. Burro Amiatina De origen italiano. Anteriormente era criado para la carne. Alzada de 1,30 metros a la cruz. Burro Baralbina También de origen italiano. Es una raza de burros salvajes con una alzada de 1,2 metros a la cruz. Burro Provence Raza francesa Es un burro doméstico utilizado como animal de compañía. Alzada de 1,10 metros a la cruz. Borbonais Borbonais Otra raza francesa Esta es utilizada como animal de carga. Alzada de 1,4 metros a la cruz. Burro Miranda Raza portuguesa Alzada de 1,3 metros a la cruz. Burro Grand Noir DuBerry Raza francesa 1,4 metros a la cruz. Burro Encartaciones Raza española Con actualmente menos de 300 ejemplares. 1,2 metros a la cruz. Burro Pega Raza brasileña 1,5 metros a la cruz. Burro Irish Raza irlandesa 1,2 metros a la cruz. Burro Onoi De Nueva Zelanda Es una raza de burros salvajes 1,3 metros a la cruz. Burro Anemii Niature Es una raza europea de solo 90 centímetros a la cruz. Burro Jumento Raza brasileña 1,4 metros a la cruz. Burro Jumento Existen también tres subespecies de burros salvajes que son llamados onagros. Estas especies de burros son de Asia, India y África. El asiático es de un mayor tamaño y con una cabeza más grande. Burro Jumento El mongol idéntico al asiático pero de un tamaño más pequeño. El hindú también llamado Gorkar es igual al asiático pero de un color gris. y el africano que tiene rayas en las patas similares a una cebra. Si te gustan estos videos y todo lo relacionado a los caballos te invitamos a que te unas a nuestra comunidad caballar que actualmente es integrada por más de 20 mil fanáticos de los caballos que nos ven en todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para ser parte es suscribirte a este canal y no perderte nuestros videos. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema puedes hacerlo en los comentarios de este video. ¡Gracias! Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar ahí nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video déjanos un like para darnos cuenta. El Cerro Soy Conocimiento y Entretenimiento Conocimiento H Co Conocimiento de la comunidad de la comunidad y lo más Wayne y lo menos v�! Conocimiento